... Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 25 minutos. Vamos a despedir la primavera con un tiempo revuelto. Lo estamos notando hoy calor, 34 grados en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Calima, también hemos tenido algo de humedad e incluso lluvia. Lo vamos a ver enseguida, pero antes déjenme que les muestre una imagen muy curiosa... ...que está revolucionando las redes sociales. Este fin de semana nos hemos podido ver las islas las unas a las otras. Y desde Tenerife se ha podido ver, lo intuyen ahí al fondo. Vamos a verlo más de cerca. El Roque Nublo de Gran Canaria. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Quién decía que desde Tenerife no se podía ver el Roque Nublo? Pues aquí está, en esta instantánea captada por Sergio. Hoy hemos tenido Calima. Ha sido más difícil vernos las islas las unas a las otras. Una Calima que también se aprecia en estas imágenes desde la isla bonita de La Palma. Una vez más ha también llovido en la zona oeste en esta imagen que captó Pedro Hernández. No solo intuimos la Calima, sino también que la temperatura ha sido bastante alta. Ahí en la isla de La Palma es donde más ha llovido hoy. Pero durante la madrugada, en las primeras horas del día, ha llovido también en El Hierro, La Gomera, Gran Canaria o Tenerife. A donde corresponden estas imágenes. Vemos nubes en la zona de Adeque, en el oeste de la isla, durante la mañana. Día más despejado en Lanzarote. Aunque durante la tarde hemos tenido nubes altas. Bueno, para pasear, pero intentando evitar siempre las horas centrales del día, que es cuando la temperatura sube y bastante. Venga, vamos ya con la previsión del tiempo para mañana, isla por isla. Como hacemos cada noche, empezamos con El Hierro. Allí van a tener nubes. Nubes de tipo alto y de tipo medio también. No son descartables algunas de evolución a primera hora de la tarde. Se prevé calima y temperatura a mediodía de 24 a 30 grados. En La Palma no es descartable todavía mañana algún chubasco débil y disperso. El cielo estará nuboso, predominarán las nubes medias y altas y podrían aparecer algunas de evolución. Habrá calima notable en las medianías y en la cumbre y subirán las temperaturas. Si se cumple la predicción mañana, serán pocas las zonas de La Gomera con temperaturas de menos de 26 grados a mediodía y en las primeras horas de la tarde. También notarán calima. En Tenerife aumentará la temperatura y la sensación de calor por la presencia de humedad. Habrá calima notable en las zonas altas y en las cañadas del Teide, donde seguirá presente el viento fuerte y racheado. La temperatura se mantendrá, el tiempo se mantendrá con unas nubes bastante grises y temperaturas altas. Nubes medias, nubes altas y también calima en la isla de Gran Canaria para mañana. Esa calima se notará especialmente en medianías y cumbres y las temperaturas máximas, si se cumple la predicción, oscilarán entre 28 y algo más de 32 grados. En Fuerteventura no disfrutaremos de cielo azul por la presencia de la calima en altura y también veremos algunas nubes medias y altas. Las temperaturas máximas también podrían llegar a los 32 grados. En Lanzarote y en La Graciosa el tiempo estará soleado, aunque veremos nubes medias y altas y se prevé la presencia de calima también. La temperatura máxima entre 24 y 30 grados. Este calor agobiante por la humedad, mañana podremos refrescarnos en la costa, porque el estado del mar será bastante bueno. Así que mañana el calor, todo el mundo a la costa, todo el mundo a la mar. Vamos ya con nuestra mirada internacional que viene con acontecimientos de la naturaleza sorprendentes como este. Desde México vamos a sobrevolar este volcán, el Popocatepel. Los expertos monitorean desde el aire el cráter humeante. Mide 5.426 metros de altura y es la segunda montaña más alta de México y uno de los volcanes más activos del país. La tierra ha temblado en Turquía. Las grietas en la carretera, ahí las ven, es un fiel reflejo de la intensidad del terremoto. 5,7 grados en la escala de Richter. Algunas viviendas se derrumbaron como consecuencia del temblor. Las autoridades no informan de heridos. Este pueblo de montaña está rodeado de lagos glaciares. Y esta es la bola de fuego que recorrió el cielo de Australia anoche. Llama la atención el color, un color verde. Según los científicos, los meteoros cambian de color según su composición química. ¿Cómo harán los exámenes de conducir en esta fase de la desescalada desde las autoescuelas? Esta pregunta nos la hacemos esta noche y vamos a intentar resolverla en uno de nuestros reportajes. En unos minutos vemos todos los protocolos de seguridad implantados en las autoescuelas en la nueva normalidad para que los futuros conductores no dejen sus prácticas a medias. Y conoceremos a Tato Díaz, un vecino de Fuerteventura que vive rodeado, ahí lo ven, de jilgueros. Tiene más de 80 en su casa. ¿Cómo lo hace para mantener a tantos jilgueros? Enseguida nos embelezamos con el canto de este pájaro tan querido. En solo 6 minutos ampliamos esto y muchos más. Estás viendo Una Hora Menos. ¡Suscríbete al canal! Hoy entramos a una autoescuela para ver cómo era antes y cómo es ahora. Esto es una clase que antes cabían 40 personas y ahora aproximadamente tenemos un 30% de los que cabían. Pues lo que básicamente desinfectamos es las zonas donde el alumno más en contacto está, como puede ser el volante, el flexo, el dispositivo de encender las luces, limpias parabrisas. Quiero que marques un entrenamiento bueno, como si esto fuera un equipo de fútbol. Chicos, a hacer el bullpick. Están diciendo ellos, ya me fastidiaste y son menores, ya con 74, miren cómo lo hacen. Venga chicos, a moverse, aquí a ver si llamamos, a ver si llamamos a por lo menos a la juventud. ¿Saben ustedes cuál es el ascensor de las canteras? El ascensor de la barra, pues ahora lo vamos a descubrir. Es esa hendidura, esa media luna que tenemos aquí, que en realidad es un arco en el lado expuesto de la barra y cuando llega la ola se concentra la energía de la ola y te sube como un ascensor. Cogí la batata, aquí está el surco, le hice el montoncito y le eché una cuartita de agua de mi casa. Y ella ya, ella se defiende con el jugo que hay abajo de los años que tiene limpia la tierra. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Cuatro años, antes se tardaba dos años, ahora cuatro años. ¿Cuatro años para volver a plantar? Para volver a plantar. Cuando estoy orviñando a mano siempre me echo algún chorro de leche en la boca. Por ejemplo, esta que acabo de estar. ¿Qué haces? Probando la leche. ¿Quién mejor catador que el dueño de sus ovejas pruebe su leche a ver si está buena o está mal? Claro, al mover el árbol... Piensa que es la madre que vuelve. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! ¡Mira qué lindo! ¿Cómo se transforma y luego llegan a tener...? ¡Ay, ¿por qué están tan calentitos? Porque entre ellos se dan calor. ¡Ay, qué lindo! Aquí seguimos, acompañándote como cada noche en el programa Una Hora Menos aquí en Televisión Canaria. Y ahora mismo, cuando son las 9 y 39 minutos, conectamos en directo con Radazul, en la isla de Tenerife. El sol ya se ha escondido por el horizonte, pero esto que están viendo son las últimas luces del sol y este anochecer tan estupendo. Han tenido una temperatura de calor, humedad en este rincón de Tenerife. Un ambiente maravilloso para darse un buen baño. Y hoy nos lo vamos a dar con los buceadores, en apenas unos minutos. De hecho, durante el programa vamos a estar muy pendientes de este punto de Tenerife, porque ¿sabían ustedes que durante la noche muchos animalitos del mar se dejan ver? Salen a cazar. Y los buzos lo saben. Precisamente, vamos a conectar con nuestro compañero Raúl, que está en el puerto deportivo de Radazul, con todos los preparativos. Ahí te estamos viendo ya a bordo del barco, Raúl. Estoy con Miguel de Patrón y a los chicos también de David Canarias. Un saludo, gracias a todos por invitarnos a su hábitat. Y el que tiene un hábitat maravilloso cuando se mete en estas aguas es el bueno de Ale Armas, el gerente, un poco todo, ¿no, Ale? De David Canarias, ¿no? Director, instructor, un poco el que limpia también todo. El que limpia, ¿no? Y además el que nos ha motivado a hacer este directo con todos ustedes esta noche. Ojo, porque como decías bien tú, Vitorio, estamos en Radazul. La noche está perfecta para dos cosas, para vender piso y para sumergirnos de forma nocturna. Que tengo la pregunta del millón. ¿Qué diferencia existe entre hacer una inmersión de noche y de día? La diferencia, en contra de que la gente piensa que solo cambia la luz, la realidad es que la vida marina cambia también. O sea, lo vamos a ver en pocos segundos eso, ¿no? Lo vamos a ver muy pronto. Bueno, Patrón, Don Miguel, vaya usted avanzando. Nosotros nos vamos viendo hasta allá adentro. Dice, estaba diciéndome ahora, Álex, que hay hasta 300 y pico metros de profundidad. No, mucho más. Y no será peligro. No lo vamos a ver hoy, pero... Bueno, pero por lo menos para abajo vamos a ir, ¿no? Sí, algo más. Peligroso, Vitorio, ¿cómo vas a decirlo tú si eres un tío atrevido, un presentador de estos que se lanzan a lo que sea? Tú conmigo aquí, ¿qué peligro ni qué peligro? El peligro es no lanzarse hoy como está la cosa. Lo vamos a comprobar en pocos segundos. Es verdad que hay diferencias de animales, como decía Álex, y hoy queremos enseñárselo a todos ustedes ahí que están en casa relajados. Pues vamos a meter nosotros por ustedes. Venga, enseguida volvemos contigo con todo ese equipazo de buzos que se van a meter en el agua para descubrir qué podemos ver por la noche. Raúl, antes de que te vaya, hoy has estado en una autoescuela, ¿verdad? No se me vaya, sí. Mira, me quería sacar el del patrón de barco porque con todos los directos que hemos hecho en barco, digo, yo creo que ya me lo tienen que ir compensando. Pero me he ido a una autoescuela. ¿Cómo ha cambiado la autoescuela? Tú sabes que entre alumno y alumna, alumna y alumno, hay que desinfectar todo el coche. Hay un montón de curiosidades a diferencia de cuando nos sacamos el carnet de tú y yo. Ahora las cosas han cambiado y creo que es necesario conocerlo. Así que para todos ustedes, para que sepan cómo está ese mundo, les mostramos el siguiente reportaje. La teórica la saqué yo a la segunda y la práctica la primera, que era una cosa que se decía mucho en las autoescuelas. Pero ahora, después del COVID-19, las cosas han cambiado mucho. Hoy entramos en una autoescuela para ver cómo era antes y cómo es ahora. Francisco, vuelvo a la autoescuela. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Te quitaron los puntos? No, no, no por los puntos. Quiero ver cómo ha cambiado esto. ¡Uf, qué se ha cambiado! Se ha cambiado muchísimo. Te tienes que dar el líquido en los tenis, ¿eh? Claro, me imagino que esto ahora, con cada uno de los estudiantes que vienen aquí, jaleo, ¿no, Francisco? Uf, todos tienen que pasar por aquí, todos tienen que hacer los pies, las manos. Tendríamos mascarillas. Oye, ¿el número de estudiantes que podían estar antes en la autoescuela y los que ahora no están? Tendríamos una media de 30, más o menos, y ahora hay unos 10. No podemos admitir a más. Pero es curioso, porque baja el número, pero aumenta el número de personas que quieren examinarse. Porque durante este tiempo de confinamiento no han habido exámenes. Ninguno. Ahora ya se pueden examinar. Ahora ya se pueden examinar. A partir del día 8 empezaron los exámenes. Y claro, nosotros un día normal, un examen normal, presentamos 8 o 10 personas. Ahora tendremos este examen, 24 para el examen. O sea, ha triplicado el número de... Ha triplicado el número de personas que quieren sacar el permiso de conducir por este confinamiento. Y mira, esta es nuestra clase. Como ves, esto es una clase que antes cabían 40 personas. Y ahora aproximadamente tenemos un 30% de los que cabían. ¿Y cómo la llevas? ¿Bien o no? Bien. ¿De qué estás hablando ahora? Ahora de las señales. ¿Cómo las llevas tú? Bien, perfecto. Repasándolas bien, sí. ¿Las rojas qué eran? El híbrido. ¿Las azules? ¿Eso obligación? ¿Las amarillas? Por ahora. Está a punto aprobado. Esto va a pasarme ya. Esto es máquina. Hemos dejado siempre un ordenador anulado. ¿Para el medio, no? Para el medio, para siempre. Aquí, de hecho, aquí hay 6 ordenadores y solamente estamos usando 3. Desde que salga un alumno, la secretaria automáticamente desinfecta. Tenemos unos productos que tienen que estar homologados. Y los baños no están, ahora, hasta que entre la nueva ley, no se pueden usar. ¿Los baños no se pueden usar? No, se pueden usar en la autoescuela. Aunque nosotros, como un alumno muy apurado, pues lo que hacemos, mira, vete y la secretaria, pues después desinfecta, evita problemas. Pero intentamos que no vayan al baño. Ricardo, ya está aquí el alumno. Ricardo, ¿me está a trabajar? Recuerdo, Rosa, vamos, que está el alumno fuera. ¿Es una práctica ahora, no, Ricardo? Sí, sí, tenemos una práctica ahora con el alumno que acaba de llegar. ¿Está cambiado completamente cuando yo me saque el carnet de conducir, no? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo la acomodación en el vehículo ha cambiado bastante. Vamos allá, profesor. A ver, ¿qué ha cambiado esto? ¿Cómo se va preparando el coche para una práctica ahora a continuación en la autoescuela? Pues básicamente lo primero que cambia es el protocolo ahora de subirse al alumno, la acomodación, porque tenía que llevar una. Labores de limpieza y desinfección del vehículo. Vamos a ello. Pues lo primero que estamos haciendo es colocando la funda para que el asiento esté protegido de cara al alumno. Es un producto desinfectante, por lo que básicamente desinfectamos es las zonas donde el alumno más en contacto está, como puede ser el volante, el claxon, el dispositivo de encender las luces, limpias parabrisas, el parasol. Todo lo que el alumno pueda tocar. Todo lo que pueda tocar. Y después es importante también manillar. Antes de subir el alumno, el calzado también se lo desinfectamos. Una vez que se ha bajado el primer alumno y se sube el siguiente, hacemos este proceso. El alumno debe examinar con guantes el día del examen con mascarilla y guantes. ¿Qué tal, Gunio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a poner telegel, ¿de acuerdo? Bueno, buen viaje y buena suerte. Venga, hasta luego. Estás viendo una hora menos. Saltamos a Gran Canaria para conocer a tres deportistas de categoría. Son integrantes del club Correteando. El mayor tiene 74 años y se apuntan a todas las carreras o maratones que haya por el archipiélago canario. Hoy nos han dado una auténtica lección de vida y alegría. Miren. Llevamos una hora ya corriendo y yo no puedo más. No puedo más. Estoy con Rafael, con José y con Juan. Son mayores que entre los tres. Suman 201 años y salen todos los días a hacer deporte, a correr. Esto es lo que ustedes ven ahora. Pero la mañana ha comenzado entrenando. Ustedes madrugan bien temprano para venir a hacer ejercicio. Como Dios manda. Aquí entrenando, haciendo los precalentamientos para ahora empezar a corretear. A corretear, porque ustedes son correteando, correteando, como el running canario. ¿Qué es esto? Traducir el running inglés a canario es el correteando, como el correcamino. Juan, 67 años. 67 años recién cumplidos. José, 60. 60 y medio, sí señor. Y el mayor, Rafael, 74. El más joven, 74. Bueno, 47 al revés. 47, 47. Hay mucha gente en casa, sedentaria, que no hace ejercicio. Lo peor que puede hacer una persona es quedarse en la casa quieto. Por lo menos salir a caminar media horita, que es lo principal. Quiero que marques un entrenamiento bueno, como si esto fuera un equipo de fútbol. Chicos, a hacer el bullpick. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están diciendo ellos, ya me fastidiaste y son menores. Y él con 74, mire cómo lo hace. Venga, chicos, a moverse. A ver si llamamos, a ver si llamamos a, por lo menos, a la juventud. Continúa el entrenamiento, pero ahora lo van a hacer compitiendo entre ellos como cuando eran niños, Rafael. Más picado, más picado. Usted está nervioso para salir ya, para correr, para ganarle. La matraquilla de a ver quién llega primero antes. El primero que llega, le da un abrazo al segundo y al tercero. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Vamos! Juan va en primera posición. En segunda posición va José, pero ahora le está adelantando. Ahí vemos cómo le da con la mano, Rafael. Vuelven, vuelven, agarran a Juan porque no tienen que ganen. Ahora va en primera posición. ¡José! A ver quién gana, quién gana, lo empuja, amigo, y gana. Rafael. Segundo, José. Y tercero, Juan, que se queda ahí tirado. Juan, ¿qué ha pasado? También estoy privado porque me quedé tercero. ¿No por puesto, no? Sí, también. Pero lo importante es participar. Seguimos con el entrenamiento. Vamos allá, vamos allá. Vamos, 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 vamos. Vamos a subir unas escaleras bien altas, que son obstáculos. Pero, ¿qué obstáculos os ha puesto la vida para llegar a hacer este tipo de deporte? Bueno, el principal obstáculo era que cuando me jubilé, no sabía qué hacer. Y ahí fue donde empecé el tema de las carreras y hasta la fecha he hecho más de 200 y 300. Yo salía de trabajar y le ayudaba a mi mujer a cuidar al padre. El padre falleció y ya me, como no tenía nada que hacer, me metí a esto, al mundillo de las carreras. Ahí conocí amigos de que corría y de ahí me vine a la afición. No se me queden quietos, ¿eh? Han subido las escaleras a bajarlas. ¡Vamos, vamos! Ahora Rafael toca correr, pero ¿cuándo dice uno ya me cansé? ¿Cuándo dice paro? Parar. Yo siempre he dicho, porque mi mujer me dice, para ya. Y yo le digo, me paro cuando me muera. Pero qué buena frase que va a decir Rafael, ¿eh? Sí, sí, Rafael para esas cosas es muy bueno. Juan, tenemos que coger a Javier, a ver si se apunta en el equipo, para traerlo también a correr aquí con nosotros. Venga, me apunto, ¿qué tengo que hacer? 29 euros ya estás inscrito. ¿No pides nada, 29 euros? Eso no, es el seguro anual. Es un seguro anual, vale, yo pensé que era todos los meses. No, 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 29 euros anual. ¿Le das una camiseta? También le doy la camiseta, claro, cómo no, sería nuestro corredor de honor. Venga, pues vamos a seguir corriendo. ¡Vamos, vamos! Y ya que hemos calentado, vamos a volver en directo a Radazul, en Tenerife, donde esta noche hacemos buceo nocturno. A ver qué animales hay bajo el agua. Raúl, cuéntanos, a ver, te podemos ver. Ahí estamos. Mira, ese soy yo. ¿Dónde estás? Te podía haber dicho que ese era yo el que estaba entrando, pero no, no era yo, no era yo. Mira, pensamos que era yo, ¿no? Mira, quiero regalar esto y a ver si nuestro compañero se acerca para que vean ustedes cómo se ilumina, y desde lo alto del barco de nuestro patrón Miguel, vamos viendo cómo se empieza a iluminar. Esto es necesario, Álex, nuestro monitor, David Canaria, esto es necesario que suceda. Al principio hay que estabilizarse un poquito, son unos segundos que hay que estar para luego llevar a cabo la inmersión. La inmersión está positiva para poder ver que está todo bien al saltar al agua, no voy a hacer que alguien se hunda sin querer y sin que esté listo. Vale, ya llevan ellos ahí, pues no sé si el tiempo es suficiente, usted es el que manda aquí. Y ellos son los que deciden un poco, que hayan hecho los chequeos necesarios. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Bien o no? Que con señas podemos hacerlo. Mira, el OK es clave y me gustaría que ahí en casa pudiera también Álex decir cuáles son las señas habituales de un OK es este, ¿no? Pero cuando es de noche, ¿qué hay que hacer? Cambia un poco esto, ¿no? Bueno, de noche no podemos, no vamos a ver las manos, entonces lo que hacemos es, hacemos figuras con las linternas. El OK, por ejemplo, es una figura de un círculo. Hacemos un círculo, nunca iluminando los ojos de nuestro compañero, un círculo con la linterna. Entonces se leería como una O, que sería uno que hay tanto pregunta como respuesta. Vale, y cuando hay problemas, eso, Vittorio, que yo entendería como vamos para adelante, vamos para adelante, significa esto, ¿no? Que hay problemas. Hay problemas, es agitar la linterna hacia donde esté mi compañero para avisarle de que tengo algún tipo de problema. O sea, que si alguien viene hacia ti en el fondo del mar, Vittorio, una noche, hay problemas, o sea, ten cuidado con eso. Cuéntame, lo que sí no hay problema es de encontrarse maravillosas estampas aquí debajo, figuras. Y me estaba contando además, Ale, tomen nota, que hasta National Geographic ha decidido venir a nuestras costas, concretamente al norte de Tenerife, para mostrar lo que hay debajo, ¿no? Hace unos años sacaron una publicación del norte de la isla porque había una formación rocosa súper interesante y estuvo eso en la revista de National. O sea, casi que de marcado de nivel porque, si es verdad, que ahí no entran todos. Hablábamos de fondos marinos. ¿Cuán importantes son nuestros fondos marinos, Ale? Y que te vean en casa. ¿Cuán importantes son nuestros fondos marinos en comparación con el mundo? Porque ahí donde tenemos a Ale, que es de familia gomera, de apellido arma, has vivido en muchísimas partes del mundo y también tienes cariño por este lugar que te vio nacer como submarinista que es Rada Azul, ¿no? Sí, claro. Yo nací aquí, aprendí a bucear aquí hace más de 25 años, en concreto aquí en Rada Azul. Y después de dar vueltas por mil sitios del mundo, hace unos años decidí establecerme de nuevo aquí con mi familia, con mi niña, con mi mujer. Voy a la quina, pero que me saquen. Vamos a acercarnos en la media de lo posible con el Zoom ahí porque ellos están ya. Oye, Raúl. Es momento de buscar esa imagen. Dime, que te oigo. ¿Qué animales hay ahí debajo por la noche? ¿Qué especies salen en medio de la oscuridad? ¿Quieres que te lo diga en su nombre como es o animales así? No, no tengo ni idea. Ale, ¿qué animales nos podemos encontrar? Me pregunta Victoria desde el plato. Podemos encontrarnos, podemos encontrarnos curiosamente, por ejemplo, animales que vemos de día, como la vieja, que es muy típica de aquí, pero durmiendo. O sea, las viejas por la noche duermen, será el titular de esto, ¿no? Sí, 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 el titular que podemos sacar de hoy. Sí, sí, se acuestan en las piedras y, bueno, se quedan dormidas al final. Es una estampa súper curiosa de ver y súper extraña en realidad porque están ahí totalmente desprotegidas. De noche podemos ver diferentes tipos de langostas, de gambas, de un poco de lo que aquí llaman chuchos, que es una especie de raya, ratones también, que es otro tipo de raya. Me estás contando bien, Alex, pero yo creo que lo mejor que esas palabras que estás diciendo tú es ponerle imagen, atención, magia en la televisión. Lo que está sucediendo aquí debajo lo tienen ustedes ahora mismo a doble pantalla, eso que llamamos cache en televisión. Y aquí decíamos, ¿cuánto cuesta la inmersión nocturna a diferencia de una diurna, de una jornada de día? Una inmersión nocturna en torno a 25% más caro de lo que puede costar una inmersión diurna. Cada inmersión tiene su precio y es un precio muy variado, pero de media la nocturna cuesta un 25% más de lo que puede costar un diurna. ¿Y esto que ya es un nivel suficiente, o sea, un nivel superior o no? No, es un... dentro de que hay que estar certificado para bucear. Luego el curso de buceo nocturno es un pequeño curso en el que aprendíamos, por lo que te estaba explicando antes, un poco de las señas con las linternas. Y las precauciones que debemos de tener de noche, a diferencia que de día. Bueno, pero vamos, nada complicado. ¿Y el confinamiento animado a los animales? Muy sencillito y muy dinámico. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿El confinamiento animado a los animales, Ale? O sea, ¿tú has visto diferencias de cómo se comportaban los animales antes del confinamiento y después del confinamiento o no? No, la realidad es que no. Hay animales acuáticos, que me puede decir que a lo mejor anuncié al paso, alguien no te dio paso, hablo de los acuáticos. No, animales... hay algunos animales que sí hemos encontrado diferencia como curiosidad y como gran cambio. En la langosta canaria. La langosta canaria era un animal difícil de ver, no lo podíamos encontrar en todas las inmersiones. Y después del confinamiento empezamos a verla casi casi en cada inmersión. Ahora vuelve otra vez a comportarse de su manera natural y vuelve a estar escondida y a ser un poquito más complicado encontrarla. No sé si esta noche pudiéramos verla. Bueno, lo comprobamos porque vamos a estar aquí toda la noche nosotros. Nos va a pasar en grande. Hacemos una cosa, seguimos pasando imágenes que están ustedes viendo en casa. Le damos una recomendación a todos los que duden y demás, que se vengan a David Canaria aquí en Rada Azul y que pregunten por el bueno de Ale. Y Ale, a punto de acabar la conexión, nos quitamos el micro y te doy permiso para que te pueda sumergir. Que no sabíamos si te dábamos permiso. Digo, ¿se ha portado bien? Sí, ¿no, Vitorio? Yo creo que sí, ¿eh? Gracias, ¿eh? Y graben muchas y bonitas imágenes y luego las ponemos aquí en el programa. Sí. Oye, es verdad, que traigan buenas imágenes. Mira, y ahí nos quedamos con los compañeros que ya están y lo están ustedes comprobando en casa. Sumergidos, incluso, ojo, hasta 400 metros pueden llegar a encontrarse aquí los submarinistas como el bueno de Ale. Ale, a disfrutarlo, ¿eh? Me impresiona ver la oscuridad de la noche, ¿eh? Ya voy, ya voy. Dame un segundo y voy, ¿eh? No, no, es que te digo, apagamos la luz aquí, Vitorio, y hay que pensárselo tres o cuatro veces, pero mira, años de experiencia y ahí tenemos al bueno de Ale. Que este es el momento un poco incómodo, ¿vale? Es que hay que estabilizarse y demás. Y ahí lo tenemos. Gracias, Raúl. Y sería su compañero también. Bueno, hasta la próxima que me toquen un barco, que no sé cuándo será, pero a este ritmo voy a barco por directo. Raúl está ahí en Rada Azul. Esta noche hemos decidido elegir este lugar para ver lo que hay en el fondo marino. Ya hemos visto algunos ejemplos, igual captan buenas imágenes y a lo largo de próximos programas podremos verlos. También está llena de vida la barra de las canteras en las palmas de Gran Canaria. En el siguiente reportaje vamos a ver algunos ejemplos de ello y algunas curiosidades que muy pocas personas saben que existen. Por cierto, mañana iba a jamar en las canteras a las cinco de la tarde, por si se animan. En días como hoy, cuando baja la marea, surge del fondo del mar uno de los tesoros más preciados de la playa de las canteras. Lo están viendo al fondo. Si son de Gran Canaria, seguro que ya sabrán a qué tesoro me estoy refiriendo, pero si no son de aquí, hoy van a conocer la barra de las canteras porque la vamos a descubrir. Nos dirigimos hacia allá, a Nado. Como ven, no voy sola en esta travesía a Nado. Me acompaña Nacho. Él es oceanógrafo y se conoce la barra de las canteras como la palma de su mano. ¿Saben ustedes cuál es el ascensor de las canteras? ¿El ascensor de la barra? Pues ahora lo vamos a descubrir. Es esa hendidura, esa media luna que tenemos aquí, que en realidad es un arco en el lado expuesto de la barra. Y cuando llega la ola, se concentra la energía de la ola y te sube como un ascensor. Y entonces es fantástico. Pero un parque de atracciones, qué divertido. Unos vienen a la barra a dejar su firma, cosa que no es aconsejable hacer porque atenta contra el medio ambiente. Pero otros si vienen a disfrutar, como aquella parejita que está allí al fondo, vamos a ver si podemos hablar con ellos. Si vienen a la barra es importante que sepan por dónde pisar. A mí me han aconsejado que pisemos por donde hay como caracolitos blancos, que es la zona que agarra más el pie. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Sacando ese fotito y vídeo. Sí, aprovechando el día, el buen tiempo que hay aquí. Esto es todo un espectáculo. La barra nos atrae desde chicos todo, ¿no? Es un poco una seña de identidad de los de Las Palmas. La barra es una maravilla. Esto es un espectáculo y sobre todo cuando están en Baja Mar. Que es cuando yo aconsejo que venga la gente a ver esto para no ayudar jamás. Porque está todo el espectáculo comprimido, se cuena perfectamente y después, ya te digo, un acuario gigante. Un acuario gigante, no se lo pierdan. Uy, no te caigas, ¿eh? No te caigas, Nacho, que esto está muy revaladizo. Tenemos un jacuzzi. ¡Yacuzzi natural! Ascensor natural, jacuzzi naturales y un fondo marino espectacular. Por esto y por mucho más, vienen miles de personas al año aquí a la barra de las canteras. Personas que no pasan por aquí sin inmortalizar este momento. Fotos y vídeos que después circulan por todo el planeta a través de las redes. La batata de jable en la isla de Lanzarote es un auténtico prodigio de la naturaleza. ¿Cómo es posible que en un cultivo de secano, en una tierra tan árida como esa, se produzca una de las batatas más ricas de todo el mundo? A ver si Octavio Acosta, agricultor de San Bartolomé, nos da alguna respuesta. Octavio Acosta, que él es agricultor de batata, lo he cogido con las manos en la tierra. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo? Mira, el jugo que ha guardado de cuatro años, ¿lo ves? ¿Dónde está abajo? A ver, explíqueme un poco. ¿Esto es jable? Esto es jable, sí. ¿Jable es arena? Abajo hay barro, carne de vaca, ¿no? Sí, pero ¿y quién puso ese...? Esto estaba aquí, allá está el volcán, que es donde está la arena, el roce y aquí es jable y todo esto por aquí para acá, el monte. ¿Y quién le dijo usted que plantara aquí batatas? Es mi padre y mis padres, mis abuelos y toda esa gente. Tengo entendido que ellos escaparon gracias a la batata aquí, cuando la hambruna y todo eso. Gracias. ¿Cómo planta usted la batata ahí? Sí, cogí la batata, aquí está el surco, le hice el montoncito. ¿Ya? ¿Es verdad? Y le tiene una cuartita de agua de mi casa. Y ella ya, pues, ella se defiende con el jugo que hay abajo de los años que tiene limpia la tierra. Ah, ¿se mantiene? Se mantiene, que guarda jugo. Sí, el jugo se refiere usted a la lluvia. A la lluvia, claro. ¿Qué diferencia hay entre esta batata y la batata que se riega? A ver. ¿Qué diferencia hay? Que es mejor, porque es más calidad, da menos fruto, pero es más calidad. ¿Este año va a tener buena cosecha? Porque claro, no ha caído en la gota. Eso no se sabe. Viniendo a lo mejor octubre, noviembre y que hay un chubasco bueno, estamos acertados. Una vez se recoge la batata, ¿cuánto hay que esperar? ¿Cuánto tipo hay que esperar? Cuatro años, antes se tardaba dos años, ahora cuatro años. ¿Cuatro años para volver a plantar? Para volver a plantar. ¿Y no cambiaría el trabajo? No, ahora mismo no. Pero con todo lo que da esto, yo no lo cambio ni. Y que gracias a usted podemos comer esas buenas batatas, ¿no? Claro, también es verdad. ¿Las mejores del mundo? ¿Qué opinas? La mejor del mundo, sí señor. ¿Cuándo visite Lanzarote? Venga, ¿eh? Al municipio de San Bartolomé. ¿Por qué? Porque tiene mucha historia y porque aquí van a encontrar las mejores batatas del mundo. Seguimos paseando por un paisaje de profundos barrancos, coladas volcánicas, de la costa hasta la cumbre, con bancales de cultivos de papa, de vi, de tomates. Historia antigua, pero historia moderna también. Silencio y tranquilidad. Nos vamos de paseo a Arico, Tenerife. Emiliano, por fin, que no te encontraba con lo grande que es Arico, ¿no? La verdad que sí, es uno de los municipios más grandes de la isla de Tenerife. Yo creo que si a la brotaba le quitasen el Parque Nacional, Arico sería el primero en extensión, aunque no así en población. Pero sí te puedo decir también que es grande en extensión y grande en desconocimiento. El silencio es casi absoluto. No has encontrado ruido por ningún lugar, sino casi, casi se escucha el pálpito de la naturaleza. Arico regala esa hermosura. Emiliano, ya estamos delante de una de las joyas arquitectónicas del municipio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Este es el templo barreteal más antiguo y quizás sea el más importante de este municipio, aunque no fuese el primero que se construye, porque el primero fue el de la Virgen Santa María de Abona. Acabamos de dar la vuelta al templo. ¿Qué destacarías, Emiliano, de esta construcción tan bonita que tenemos en Arico? Esta preciosa construcción se levantó o se labró, como se suele decir, en el siglo XVIII y es precisamente uno de los monumentos importantes de este municipio. Emiliano, qué rincón tan agradable en Arico nuevo. Estamos en una preciosidad de lugar. Este pueblo fue creado precisamente por gente pudiente para el disfrute de la vida. Y en medio de este silencio Emiliano parece que estamos caminando hacia atrás, ¿verdad? En el pasado con esta representación magnífica de arquitectura canaria. Sí, sí, estamos realmente andando sobre un lienzo artístico extraordinario. Los labrantes quizás fueron uno de los mejores que existieron en la isla de Trenife, ya que eran muy apreciados. Labrantes y cabuqueros de Arico había en cualquier lugar porque los buscaban para eso. Y volándonos vamos a ir hasta una cantera. Francisco, que acabas de romper la piedra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí estamos, cómo se rompía antiguamente la piedra. Podemos enseñar, porque ya que pertenecemos a una cantera tradicional de toda la vida, pues hoy en día realmente lo que hay es que se trabaja con máquinas, máquinas y cosas laborales también se trabajan con máquinas. Por lo tanto, esto sería ya un método desfasado, ¿no? Que no se utiliza prácticamente. Ya esto casi ni se utiliza. Y por aquí ya tenemos, digamos, lo más moderno, lo más actual. Lo más moderno, lo más moderno. Esto ya es hecho en máquinas, ¿no? Con la modernidad que había en día. Arico, un municipio que tiene tantísimo que ofrecer, Francisco, y que contigo hemos aprendido también, por las curiosidades, de la piedra. Juan José, nuestro siguiente protagonista, es pastor desde los seis años. Su lugar de trabajo es envidiable. San Andrés, la zona de mayor tradición ganadera de toda la Isla del Hierro. Por cierto, si van de vacaciones este verano por la Isla del Meridiano, seguro que se lo encuentran. Porque tiene 300 ovejas, como para no verlo. Me encuentro en Chinama, en el Hierro, un lugar que llama a la calma, a la tranquilidad. Y a mí lo que me apetece ahora es echarme una buena siesta. Y dicen que para dormirse hay que pensar en ovejitas. Voy a hacer eso. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas, cuatro ovejitas. Carlos, vamos, vamos, vamos a ordiñar, hombre, vamos a echarle una mano. Que no quiero, Juan José. ¿Qué tiene, sueño? Sí. Pues yo vengo todos los días también con sueño, pero hay que pegarle la tarea a diaria. La leche es blanca, pero cuesta negra, compañero, hay que sacudirse. Vamos para allá. Venga. Venga. Este es uno de los padres que tengo, normalmente ahora tengo tres aquí en el rebaño. Este es un carnero vermejo. Este viene más bien de raza, lo traje el padre vino de Las Palmas. Y este lo tengo aquí y me da buenas crías, buenas crías y es buen ejemplo. José, voy a intentar pasar, ¿puedo? Ellos patadas no dan. ¿Seguro? No, no. Qué bonito, ven, tranquilo. Aquí estamos hoy ordeñando como diariamente, todos los días. Esto es una tarea fácil, pero bueno, poco a poco. La leche es blanca, pero cuesta negra, compañero. ¿Qué quiere decir esto? Sí, la oveja es negra, pero da la leche blanca. Pero aquí estamos como todos los días. Vamos a ver si empezamos a ordeñar ya. ¿Pero qué hago? Pues coger las teteras y ordeñar para que veas que la oveja negra esta da la leche blanca. Qué responsabilidad, ¿cómo se pone esto, Juan José? Eso, fácil, en la teta. Eso no es fácil, ¿cómo se pone? Hay que pensar que yo como el ordenador. No. Pero, así, a ver, a ver. Ya. Ay, 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 ya. Si lo practicas, queda un profesional. Me está metiendo una responsabilidad muy grande. ¿Qué quieres? Venir a ver las anodamas. Hay que trabajar. Aquí nadie puede venir a ver. Aquí el que venga aquí ya sabe lo que le espera. Trabajo seguro. A mí me gusta ordeñar a mano, pero normalmente porque cuando estoy ordeñando a mano, siempre me he hecho algún chorro de leche en la boca. Por ejemplo, esta que acabo de estar. ¿Qué hago? ¿Qué hace? ¿Probando la leche? ¿Quién mejor catador que el dueño de sus ovejas pruebe su leche a ver si está buena o está mal? La leche recién ordeñada es muy buena y con cocio mejor. ¿Yo podría ordeñar? Sí, hombre, yo puedo ordeñar todo el mundo. Lo que vamos a ver si nunca has ordeñado, si te sale la leche, que tampoco es fácil. ¿Tú la tienes que coger como el que baja, como el que no estás pensando en nada. Lo que voy a llevar, el pulso, así. ¿Para qué? José, me estoy agobiando. Esto es para la ropa, no, esto es para el caso. ¿Para qué? Esto es como cuando uno se va a enamorar, que se pone nervioso. Pues esto es igual, la primera vez, claro. Y después cuando coge confianza, después... Aquí, venga, que si no te quedas sin desayuno. Terminando de mamantar el cordero, porque como la madre no lo quiere, pero ahora ya se ve que ya no quiere más, ya se ve que no... ¿Te puedes coger? Sí, hombre. ¿Por qué tu madre no te quiere? ¿Qué has hecho? ¿Qué lo has hecho? Por verse mal, quedarse durmiendo por ahí, a lo mejor un día, y ha cambiado el olfato y ya la madre no lo puso. Hay que darle un toque, ¿no? Sí, que los toques a veces a ver chiquitos. Bueno, Carlos, tienes que venir más activo. Hoy venía muy débil, ¿eh? Pues de ordeñado, ¿no? Hombre, eso quiere más horas de curso. Bueno, ¿cómo lo has hecho? Fatal. Bueno, pues me recibes una próxima vez. Hombre, una y mil veces. Espero que así sea. Hasta pronto. Gracias por todo. Del sonido de los encerros al sonido del canto de los jilgueros. Pero no de uno, ni dos, ni tres, sino ochenta, que tiene Tato en su casa de Fuerteventura. Además, le hemos hecho una visita en plena época de cría. ¿Cómo se las apañará para mantener a tantos pájaros? Hay gente que tiene pájaros en la cabeza, pero luego hay gente que tiene más de ochenta pájaros en su casa. Hoy hablamos con Tato en la isla de Fuerteventura. Hablamos de los jilgueros. Tato, ¿qué tal? Ahí lo veo que está colocando verduras su jilguero. Eso es. Pero bueno, cuénteme, ¿de dónde le nace a usted la afición de tener jilgueros en la isla de Fuerteventura? La afición la he tenido desde muy pequeño, que me gustaba ir a coger pájaros y eso. ¿Qué pasa? Que la afición cada vez baja más a más y entonces ya vengo a los jilgueros, pero los mayos, que ya son jilgueros más grandes y son más espectaculares. ¿Qué más comen estos pájaros tan bonitos? Lo que le aporto es maíz dulce, guisantes y garbanzos. Y para mantener los colores de estos pájaros, quizás también toman algo que les sea bueno para el color, pregunto. Yo normalmente no los pigmento ni nada. Lo que sí que hago es coger hierbas silvestres de las que ellos suelen comer y se las pongo. Me impresiona este jaulón que ¿cuántos metros tiene? Porque eso es digno, es admirable. 30 metros por 4 de alta. Esto es una vivienda, fíjense ustedes que hay uno, dos, tres árboles. ¿Qué tipo de árboles son? Limoneros, seguro. Laranjero y mango. Imagínense a que le gustaría vivir en una casa así, a mí también. O sea que los pájaros aquí viven casi semilibertad, ¿no? Eso es. Usted tiene crías también, ¿se pueden ver algún nido? Siempre y cuando no se moleste a la señora pájara. Mira cómo están pidiendo. Claro, al mover el árbol... Piensa que es la madre que vuelve. Ay, qué bonito. Bueno, bonitos, bonitos, así pequeñitos, resultan un poco graciosos incluso, ¿no? Esto está como una jungla igual aquí. Ahora si quieres podemos coger estos que están un poquito más grandes y estos sí se pueden... Pero me promete usted, ¿verdad? Que no le vamos a hacer daño a los pollitos. No, 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 no. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bonito! Mira, mira, qué lindo. Cómo se transforma y luego llegan a tener... ¡Ay, qué calentitos están! ¡Ah! Mira, ahí están. ¡Ay, qué calentitos! Y por favor, por favor, ayúdeme que no quiero que se me caiga ninguno. No, 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 no. ¡Ay, qué bonitos! ¿Qué hay? ¿Por qué están tan calentitos? Porque entre ellos se dan calor. ¡Ay, qué lindo! Toma, toma. Los ponemos allí. ¡Ay, animalitos de Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonitos son, ¿verdad? ¿Cuánto dinero te llegas a gastar al mes para mantener a tanto pájaro? Porque aquí tienes más de 80, ¿no? Eso no te lo puedo decir porque mi mujer me come. Así que... O sea que no lo quieres soltar por si acaso te eche de la casa, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! Que me falta poco. Gracias por tener estos animales tan bien mantenidos y bien cuidados. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, ya saben que estamos esperando por sus vídeos, por sus vídeos. Siempre de forma horizontal, recuérdelo así, en esta manera, ¿eh? Al 648-811-2703. Un vídeo, pues, si tienes pájaros, pues que sean de pájaros. Y nos cuentas por qué es tan importante para ti el tener esos pájaros en tu casa. ¿Qué tienes perros? Pues nos envías un vídeo siempre en horizontal a este número de teléfono. Pues nos lo mandas también y por qué son tan importantes para ti esas mascotas. Estamos esperándolo, ¿eh? En esta cuarentena han nacido estos tres cachorritos de urona americano, que son muy juguetones, les gusta jugar en el agua, en el césped. Ya tienen dos meses y medio y ahorita se van a poder ir con su familia. Esta es la mamá de los cachorros, una urona albina. Y este grandote es el papá de los cachorros, un urona americano semiangora. Hola, me llamo Felicia y estos son mis siete hijos. Tengo migalgo afgano, los canichetoi, este es un canichénano, y la que vemos por aquí, caniche gigante, y nuestra maltecita. Lo que más nos gusta hacer es ir al campo, todos en familia. Hola. Roberto. Hola, soy Natalia de Tenerife y esta es mi mascota y se llama Roberto. Hola. Y le encanta hablar. Hola. Hola, bonita. A ver la patita. ¡Es la patita! Hola, bonita. Uno. ¡Aaah! Tres. ¡Aaah! 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 Hola, soy Cristina de Lanzarote de Rieta y esta es mi mascota, Blacky. Mi canario, ¿dónde está mi canario bonito? ¡Aaah! Le gusta mirar mucho para la marea. ¡Aaah! ¡Aaah! Y este otro animalito ha llegado para quedarse al puerto de Morrojable en Fuerteventura. Una mantarraya, un chucho de grandes dimensiones. Ahí lo ven y se deja ver para comer. Y miren la carita de este perrito. Corre al encuentro de sus rescatadores. El animal quedó atrapado en un deslizamiento de tierras en Noruega y tan tranquilo se dejó poner el arnés y subió en el helicóptero. Justo después de nosotros ya mismo llega este nuevo reportaje de los servicios informativos de Televisión Canaria. Con el título Un campo con futuro es el primero de una serie de reportajes sobre la situación del sector primario en las islas durante la pandemia. Con la firma de Pedro Cubiles subimos al campo en unos minutos. En el marco de una nueva normalidad, Pedro Cubiles inicia una serie de reportajes que nos muestran un campo con futuro. Instagram y las redes sociales se han llenado este fin de semana de unos atardeceres preciosos como estos con los que nos vamos a despedir. Que colores rojizos, amarillos, naranjas en toda Canaria. Esto por ejemplo de Tenerife. Así les decimos hasta mañana después del TN2. Una hora menos en Canarias, una hora más para celebrar la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!